Para que no haya dudas ya, o sea... Joder, el doble muñeco, ¿eh? Estamos de broma, es más... Muñeco y nariz de payaso. Por si acaso, yo también... Joder, vamos a ver, si con esto... ¿Te vas a poner nariz de payaso? Sí, sí. Hostia, si con esto hay dudas, o sea, vamos a ver. Os he traído un par de narices a vosotros dos. Vamos a ver. También, por si queréis. O sea, no sé de qué vas a hablar ahora, pero... ¿Puedo contar ya mi chiste del 11M? Es el momento más chupo, chuno. Ponle la nariz de payaso a tu muñeco también. O sea, oyentes de radio y de podcast. Ahora mismo está el gimnasio que con nariz de payaso, a su vez manejando dos marionetas que a su vez llevan nariz de payaso. O sea, más cuartada no podemos tener. ¿Se entiende que es un puto chiste? ¿Fiscalía? Espera, espera. Que todavía se lo vamos a poner más clarito por si no. Un poquito de música. ¡Oh! Los pachachos, los pachachos, los pachachos, los pachachos, los pachachos. Perfecto. ¡No hagáis chistes con Carrero Blanco, que no es humor horizontal! Así ya queda todo como más claro. Ahí se entiende, sí. Y… Pero estás teniendo graves problemas con el de la nariz, ¿eh? Es que no estoy acostumbrado. Y ahora, para leer las respuestas a ese tuit, también tiramos de nariz. Pero las respuestas que te puso la gente a ese tuit. Las respuestas de la gente, de las perchonas, yo no lo digo. No, claro. Lo dijeron… Cuidado que se le cae la nariz de payaso. Cuidado que te inculpan. Lo dijeron las perchonas, señores de la Audiencia Nacional. Vale. Respuestas a tu tuit. Paremos de hacer chistes de Carrero y como forma de disculpas le ponemos chunombre al aeropuerto de Madrid. ¡Bravo! Los pachachos, los pachachos. Los pachachos, los pachachos. Se han pasado por alto muchos chistes de Carrero Blanco. Pachachos, pachachos. No, no, uno. Ah, vale. In your fucking face. Hola, soy un chudaca. Este señor del que hablan es el primer autronasta español. Los pachachos. Los pachachos. Stop the comedy, please. Como desagravio el próximo SEAT se llamará Carrero. ¿Te gusta conducir o prefieres volar? Los pachachos. Los pachachos. Los pachachos. Creo que está entrando una unidad de la policía ahora mismo en el edificio Santa Cruz. Y acabamos con Luis Carrero, no. Luis Carrera Espacial. Los pachachos. Los pachachos. Un aplauso para los pachachos y para Quique. No han dicho nada.